Permiso, doña Gabriela. Le traje su medicina. Ojalá le siente. Gracias, Dominga. Sarita y Franco no van a venir. Franco está en la comisaría arreglando un asunto de los mellizos. No se preocupe, doña Gabriela. Yo acabo de hablar con la niña Gaby y me dijo que ya venían en camino. ¿De verdad? Sí, señora. Ella, don Franco y doña Sarita ya vienen para acá. Ay, qué bueno. ¿Sabe qué pasa, Dominga? Usted sabe, yo tengo los nervios de punta. Mire, los vaqueros que están encargados de la vigilancia de la hacienda me dijeron que han visto a un extraño merodeando por la hacienda y no lo han podido encontrar. Sí, señora. A mí los vaqueros también me dijeron lo mismo. Por eso yo me curo en salud, doña Gabriela. Mire, yo ando armada. Dominga, ya tengo con qué protegerme. Dominga, por favor. Usted no sabe disparar. ¿Si se disparar, doña Gabriela? Dominga, entrégueme el arma, por favor. No quiero exponerla a usted ni me quiero exponer yo a un accidente. Entréguemela. Doña Gabriela. Sosténgame esto. Pero, doña Gabriela... Dominga, ya me va a decir usted quién fue la persona que le dio el arma. Más bien vamos, la cocina, a preparar algo para la familia que viene. No me vaya a dejar sola. Dominga, ¿no entiende? Está bien. ¿Dominga? Dominga, ¿dónde estás? Señora Gabrielita. Dominga. ¿Dominga? ¿Qué te pasa? Dominga. ¿Qué le está aquí? Demetrio, por favor, no le hagas daño a Dominga. No le hagas nada, por favor, te lo pido. A mí Dominga me vale madres. Por mí que se muere otra vez. Pero tú, tú, Gabrielita, me traicionaste. No, yo, yo, yo me alejé, yo me quedé sola, yo, yo me alejé. ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo en mi cara? No, 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 no. Gabrielita, yo te quería y yo pensé que tú me querías a mí. Yo nunca había sentido tanto cariño por alguien. Y ahorita tienes que ayudarme y me vas a entregar todo lo que tienes de valor. Lo que tú quieras, Demetrio, yo te entrego lo que quieras. No le hagas daño a Dominga, por favor, no la toques. No, no la dañas. Apúrate. Vamos para tu cuarto, a tu habitación. Y cuidadito, van a cometer alguna atropía. Muévanse. No le hagas nada a Dominga. ¡Cállate a chillar! Gabriela. ¿Abre la puerta, Gabriela? ¿Demetrio? ¿Ah? La caja fuerte está detrás de esta puerta y sabes que permanece con seguro. ¿Están jugando conmigo? No, no. ¿Ah? ¿Eso quieren? ¿Jugar conmigo? Dominga, ¿dónde está la llave? ¿Qué, dónde está la llave? Conteste. ¡Conteste! ¿En el cajón? ¡Vamos! ¿Javier? ¡No tengo todo el día! Yo no le dejé chillar. Ya le dije. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mami! ¡Maldita sea! Ustedes avisaron que yo estaba acá. ¿No? ¿Ah? ¿Fue usted conmigo? No, no, no. ¡Ah! ¡Abuela! ¿Gabi? ¡Ya llegamos! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Abuela, no! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Ya! ¡Ya vas, no! No, 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 no. No, 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 no. Mi niña, perdóname. Siempre tuviste la razón. ¿Me perdonas? Perdóname. Yo sabía que ese demonio iba a volver por mí. Tenía mucho miedo y no me quería quedar sola. Ahora me entiendes, Franco, ¿me entiendes? Mamá, claro que sí. Todos te entendemos. Yo tenía mucho miedo. No. Ay, yo le disparé. Yo hice algo horrible, hice algo horrible. Aprende lo va a ser. Gabriela. Ey, mírame, mírame. Ey. Cualquiera de nosotros hubiera hecho exactamente lo mismo por defender a nuestra familia. Ey. Podría haber matado a cualquiera. Gabriela. Gabriela. No salgaste la vida, mamá. Yo no quiero seguir aquí. No quiero estar más en esta casa. Perdónenme. Tranquila. 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 Gabriela. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer.